Yo te vi ese día en el club, pero luego de eso te perdí Yo sé que eres una de dos, pero aprovecha que estoy aquí Quiero devorarte, quisiera escaparme, bailar toda la noche junto a ti, baby Yo te voy a pegar, baby Yo te voy a pegar, baby 4 en la mañana en el baile